Si vengo a despedirme, ¿por qué me voy muy lejos? En busca de consuelo y calmar mi dolor, ¿qué me causaste ingranta tan solo con tu olvido? ¿Qué mal pagas querida? ¿A quién tanto te amo? ¿Qué me causaste ingranta tan solo con tu olvido? ¿Qué mal pagas querida? ¿A quién tanto te amo? Mañana que a tu mente te lleguen mis recuerdos Y aquel romance inmenso que existió entre los dos Compárame si quieres con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo como te quise yo Compárame si quieres con el que ahora tienes Verás que no es lo mismo como te quise yo Mañana que a tu mente te lleguen los recuerdos Ahora tienes Verás que no es lo mismo como te quise yo Verás que no es lo mismo como te quise yo Verás que no es lo mismo como te quise yo Verás que no es lo mismo como te quise yo Verás que no es lo mismo como te quise yo Verás que no es lo mismo como te quise yo Verás que no es lo mismo como te quise yo